La película Sector 9 o District 9 por su nombre original en inglés es una obra destacable y una película de ciencia ficción verdaderamente diferente, ofreciendo un equilibrio experto entre narrativa, personajes, subtexto, acción, efectos especiales y actuación. El debut cinematográfico del director Neil Blomkamp es la película que los fans de la ciencia ficción queremos ver. Su acción es espectacular y su drama es a partes iguales, sincero y aterrador. Lo más importante es que se siente como algo nunca antes visto. Sector 9 es una historia de ciencia ficción audaz y creativa que toma este fenómeno actual de la xenofobia y lo aborda a través de una historia filmada y ambientada en Sudáfrica. La historia de fondo es presentada por decenas de expertos en diversos campos junto con ciudadanos comunes y corrientes que responden a preguntas sobre los extraterrestres que llegaron en una gigantesca nave espacial que continúa sobrevolando Johannesburgo. Los extraterrestres abandonaron el vehículo y ahora un millón de ellos están instalados en un gueto llamado Sector 9. Estos aliens tienen una especie de exoesqueleto de insecto y como cruzado con el de un crustáceo. Algo sorprendente de esta película es que rompe las nociones tradicionales sobre las películas de ciencia ficción con extraterrestres. Por lo general cuando una película de ciencia ficción incluye extraterrestres lo más probable es que se trate de ellos intentando conquistar la tierra. Pero esta película no hace eso, sino que les da a los extraterrestres un aspecto más humano al representarlos como refugiados que necesitan un lugar para vivir lejos de su planeta moribundo. Es un raro caso en que el público puede sentir simpatía por una especie alienígena. Después de pensarlo mucho me di cuenta que la película muestra una descripción muy precisa de cómo la sociedad trata a los incomprendidos o diferentes, tratándolos como animales, estudiándolos o encerrándolos fuera de la vista pública, como si fueran una amarga pesadilla que se desea olvidar. No es difícil ver cómo este filme es una alegoría, es decir que representa algo más de lo que ven nuestros ojos, sobre todo en el tema de la segregación, lo cual no sorprende dada la historia del director Neil Blomkamp, quien creció en Sudáfrica durante épocas de fuerte segregación racial. Sector 9 es una película de ciencia ficción para verdaderos fanáticos de la ciencia ficción y aquellos que disfrutan examinando cada célula de una película en busca de imágenes y mensajes, significados ocultos y dobles sentidos de tipo tecnológico. Es una película que exigirá conversación, debate y visualización repetida. Las mejores películas de ciencia ficción encuentran una manera de combinar ciencia y espiritualidad, tecnología y humanidad de maneras que son a la vez conmovedoras e intelectualmente estimulantes, dejando a un lado los defectos menores. Sector 9 hace estas cosas y mucho más, el resultado final es una película que perseguirá tu corazón y tu mente mucho después de que hayas apagado tu pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!